Vamos a continuar amigos porque decía Sánchez que no había pactado con Bildu. Le vamos a mostrar directamente un documento interno de Bildu que avanza el apoyo a Sánchez a cambio de liberar a Etarras y de un referéndum. Vamos a poner el vídeo en pantalla, ahí lo tiene usted, dice Bildu ya define sus puntos de negociación con Pedro Sánchez en el caso de que el socialista tenga alguna opción de gobernar tras el 23J, ahí lo tiene, dice el independentismo vasco y catalán se han convertido en variables determinantes de mayorías de gobierno, adquiriendo de manera fundamental de la política inédita paradójicamente, no estoy leyendo así un poco, no lo leo, cuando el modelo territorial sigue siendo un factor de crisis crónico en el sistema español. Ahí lo tenemos, sin embargo no se puede entender nuestro apoyo como la entrega de un cheque en blanco. Esto es lo que dice Bildu directamente en sus documentos internos al gobierno, dice de cara a una hipotética y nueva legislatura con un gobierno progresista en el Estado, H. Bildu podrá ponerse a la mecha más allá de temas sociales aquellas reclamaciones con las consecuencias del conflicto y cuestión territorial. Ahí lo pone en este documento y por último queremos reconocer la importancia de los pasos dados en lo relativo a la cuestión de los presos y presas durante esta legislatura en el que se ha puesto fin a la política de expresión. Aún así urge dar una saluda a la situación de los presos políticos vascos a los que aún no se ha aplicado la política permitenciaria ordinaria. Pues ahí lo tenemos amigos, decía Sánchez que no hay negociaciones con Bildu, que no hay pactos con Bildu, pues claro, se están diciendo que los pactos con el PSOE se van a hacer. ¿A cambio de qué? De un referéndum y de salida de presos. Porque es curioso, ¿no? Que se haya negociado la salida de presos con el señor Otegi en vez de negociado con el Lendakari Vasco, que es el que tiene las competencias penitenciarias en las vascongadas. No, lo ha negociado con un terrorista de la ETA como es Otegi. Tenemos al otro lado de Sky a Don Asís Timmerman. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Carlos Ángel. Buenas noches a todos. Don Asís, lo que está claro y es evidente, que si el día 23 Sánchez puede gobernar, va a gobernar gracias a los terroristas y al partido político, al brazo político que aplaudía o aplaude a los terroristas. De hecho, lleva a muchos de ellos en sus listas. Sí. Lo que pasa es que si Sánchez es capaz de negar que ha pactado con Bildu, como ha pactado con ellos, imagínese usted si no será capaz de negar que vaya a volver a pactar con ellos. Lo que pasa es que este documento, a mí me parece interesante porque este documento es la consecuencia natural de un proceso que ya se ha producido, que es que el Partido Socialista ha convertido a Bildu, vamos, a los Bildutarras, les ha convertido no solo en un socio preferente, sino que les ha impulsado para ser la primera fuerza política en el País Vasco, que es lo que quiere el Partido Socialista. ¿Usted se imagina lo que podría pasar en España después de que el Frente Popular ganara las elecciones, después de este escándalo que es el voto por correo, de unas elecciones que en principio están adulteradas por lo que está haciendo Sánchez con el voto por correo, y luego llegara y Sánchez convocara referéndus tantos ilegales en las bajongadas como en Cataluña? ¿Qué pasaría en España? ¿Podríamos llegar a una situación parecida a la del año 36? Si ganara el Partido Socialista, si gobernara, perdón, el Partido Socialista, ¿se refiere? Sí, sí, exactamente. Sí, bueno, no sé si mirara el 36, pero los mismos, es decir, los que inspiran esta política son los aliados de HB, de Bildu, y los golpistas catalanes. Entonces, lo que dibuja este escenario que usted anticipa, es decir, el posible gobierno del PSOE, lo que anticipa ya es una imposible vuelta atrás. Es decir, mire, el País Vasco no se va a declarar independiente en la próxima legislatura ni seguramente en la siguiente, pero esas frases que el comunicado que usted ha leído, el informe que usted ha leído, dice la propia Bildu, dice una cosa interesante, que es que en el Estado se reconozca esa situación de asimetría de Estado plurinacional. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que el referéndum que pactarán con Sánchez no sería un referéndum por la independencia, sino por un estatus muy parecido, en el cual el País Vasco, o lo que ellos llaman Euskadi, estaría, por una parte, siendo completamente independiente, y por otra, viviendo, digamos, de todo lo que le proporciona el Estado español, que es mucho, porque recordemos que, por ejemplo, solo en tema de pensiones, el País Vasco probablemente es la región más deficitaria de España. Pero lo que quiero decir con esto es que ya sería una situación en la que los bilduetarras relevarían al Partido Nacionalista Vasco y harían lo que quieren hacer, que es no solo que sea independiente su pretendida nación, sino dominar la sociedad. Es decir, recordemos que el nacionalismo es un proyecto totalitario. Entonces, yo creo que lo que dibuja usted, o sea, un nuevo gobierno Frankenstein, un nuevo gobierno de Sánchez con el apoyo de golpistas y terroristas y comunistas, eso lo que sería es una reconfiguración del Estado que ya no tenga vuelta atrás. Pues esperemos, esperemos que no suceda. ¿Don asiste, mi hermano? No, no, solo que no, no solo no puede suceder, porque además no solo sucedería eso, no solo los bildutarras controlarían a sus propios ciudadanos de una forma totalitaria, sino que sucedería lo que sucede cada vez más, que es que los golpistas del nacionalismo catalán y los etarras controlarían a su vez el discurso político en el resto de España y se produciría lo que se ha producido, que es la batacionización de la vida política española.